Oh Quise escribir en poeta el amor que sentía Mas cuando vio que la diente ese amor lo vendía Lloro, el poeta lloro, el poeta lloro, el poeta lloro Pobrecito Lloro, el poeta lloro, el poeta lloro, el poeta lloro Quiso exaltar la belleza que la flor le brindaba Mas cuando vio que la diente esa flor de estorazán Lloro, el poeta lloro, el poeta lloro, el poeta lloro Pobrecito Lloro, el poeta lloro, el poeta lloro, el poeta lloro Lloro, el poeta lloro, el poeta lloro, el poeta lloro Lloro, el poeta lloro, el poeta lloro Lloro, el poeta lloro, el poeta lloro, el poeta lloro Lloró, el poeta lloró Poeta lloró, lloró, lloró Con la bandolera fue que lo engañó Lloró, el poeta lloró Sigue llorando como yo Sigue salciendo como yo Lloró, el poeta lloró El poeta lloró El poeta lloró Señor Lloró, el poeta lloró Poeta lloró, lloró Y lloró en su apellido, mamá Lloró, el poeta lloró Cuando quiera que llegue ese poeta Una mamita le da bofeta Lloró, el poeta lloró Sigue llorando como yo Sigue rumbiendo como yo Lloró, el poeta lloró Que cosas tiene la vida caballero Uno viene, uno viene, otro van y todos lloran Lloró, el poeta lloró Y una mami lo mira Escribiéndole cosas bonitas al amor Lloró, el poeta lloró Lloró, el poeta lloró Lloró, el poeta lloró Lloró, el poeta lloró El poeta llora Y ese poeta soñó Si usted no lo sabía se lo digo ante mi bongón Lloró, el poeta lloró Cuando llega a Panamá Nueva York a París En Puerto Rico lo vienen a engañar Lloró, el poeta lloró Sigue llorando como yo Sigue rumiando como yo Lloró, el poeta lloró Como me gusta ver a gente gozando Haciendo una clave, bailando con los pies Como saben Lloró, el poeta lloró Y usted creía que yo no venía Y aquí me tiene cantando bongón Lloró, el poeta lloró Ese coro que es tan bueno Quiero escucharlo, escucharlo, sí señor Lloró, el poeta lloró Que bueno, que bueno que está mi ambiente No quisiera acabar el poeta No quisiera acabar el poeta ¡Qué va! Lloró, el poeta lloró Me siento, me siento en emoción Eso me llega, me llega al corazón Lloró, el poeta lloró Con un coro como este Yo me fuera del norte al oeste Lloró, el poeta lloró Con un rapido y un cuaderno Escribiéndole al amor Lloró, el poeta lloró Es la moñita que viene otra vez La misma moña de ahorita otra vez Lloró, el poeta lloró Como no Quizá va a la barina un palampa ¡Ah! ¡Vamos! Me quedan los pantalones ¡Vamos! ¡Vamos! Señor, un aplauso aquí para uno a mí La verdad que sí Sangre fina Dios te bendiga, marita Lloró, el poeta lloró Sigue llorando, 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 llorando Y la gente, como quieran, sigue bailando Lloró, el poeta lloró Cuando llega, cuando llega la tarima Toda clase de gente se rima Lloró, el poeta lloró Yo soy macho y le digo, caballero, caballero No recuerdo cuantas veces he llorado Y sigo llorando Lloró, el poeta lloró Un saludo muy especial A Luis Ramírez Que en el cielo debe estar Lloró, el poeta lloró Y sigo llorando, llorando y gozando Esas son las cosas de la vida, mojó Lloró, el poeta lloró Yo miro las caras felices Y eso me hace sentir más feliz Lloró, el poeta lloró Una carta, una letra, una biografía Una biografía, lo que sea Se escribe de noche y de día Lloró, el poeta lloró Hugo el loco Se pasa escribiéndole Recibiendo cartas de amor Lloró, el poeta lloró A través de la Z93 Describe todo el mundo Y a usted verá cómo es Lloró Sí, señor El poeta lloró Y yo sigo para adelante Con la Z93 y Dorado Lloró Muchachos El poeta lloró Igualito que al bujo Igualmente lloró Baby, el poeta lloró Vamos Que no fue Que no fue La gente que llora Un aplauso a Tarqueta, por favor Álvaro